¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar como papás? Por ejemplo, ¿cuántos días los dejamos en el caso del nivel inicial, por ejemplo, cuando recién inician llorar? Algunos lloran una semana, algunos 15 días. ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar en esta cuestión del proceso de adaptación? Yo creo que más o menos vamos a darles tiempo a los chicos, más o menos un mes, un mes y medio, mucho. Está bueno darles, digamos, el lugar de adaptación. Pero sí también tiene que ver con una actitud de los papás, digamos. De poder también brindarle seguridad al chico, que ellos sepan que están bien ahí, que está bueno ir al jardín, que van a hacer un montón de cosas lindas. Con papás a veces la actitud que nosotros le ponemos es lo que le vamos a brindar a nuestros hijos. Entonces eso es lo más importante en la adaptación. Después si el chico vemos que no, que no se adapta, que tiene miedo, de que cuando nosotros nos separamos de él, que nos pase algo. O también a veces va más allá del jardín. A veces nos damos cuenta que cuando lo dejamos de un amiguito tampoco se quiere quedar. A veces por ahí tiene que ver más, preocuparnos más cuando es más, digamos, más en relación a muchas cosas. O en los cumpleaños, por ejemplo. También cuando lo dejamos de un cumpleaños y no se quiere quedar o tiene miedo de quedarse solo. Ya ahí sí, ya podemos pedir algún consejo, ver qué está pasando con el chico, que no se quiere separar de nosotros. Por ahí estas cuestiones sí, está bueno empezar a verlas y ver qué pasa con el chico. Bien, es mejor que los chicos estén, por ejemplo, en el jardín antes que estén al cuidado de un mayor. Bueno, no lo veíamos hace muchos años atrás, ahora con el tema de la salita de tres, muchos papás comienzan a temprana edad a mandarlos. ¿Es más recomendable que estén ahí o que por ahí estén al cuidado de adultos siempre? Está bueno, en realidad, a partir de los tres años que puedan compartir con otros niños. Porque aprenden un montón de cosas. Sobre todo esto de compartir, de quién es el líder, quién sigue, de tener roles. Sobre todo compartir con otros chicos y aprender diferentes habilidades sociales. Eso está muy bueno. Y por eso está bueno poder empezar el jardín a los tres. Eso ayuda. Y además todas las cosas que pueden aprender en el jardín. Desde, bueno, pintar, hacer un montón de actividades con otros niños y aprender con la seño. Por ahí cosas que no se aprende con primitos. Porque uno sabe que se pelean con el primito y bueno, nos vamos a seguir viendo. Pero con los amigos es diferente, uno aprende otras cosas. Con los amigos uno tiene otras habilidades sociales que puede ir aprendiendo. Esta cuestión del desprendimiento y de adaptarse no pasa solamente del nivel inicial al primer grado. También hay cuestiones que se observan desde, por ejemplo, el séptimo al secundario. Del secundario a la universidad. Esto siempre provoca una movilización en las personas, ¿no? Sí. En realidad tiene que ver con esto, con los cambios. Que en todo momento de pasar de una etapa a la otra genera miedo. Y eso hace que, bueno, por ahí genera angustia. Entonces hay cierta ansiedad y qué va a pasar. Lo que sí quería recordar y acercar también es que la comunicación de los niños con los padres es lo más importante también. Que nosotros le demos la oportunidad al chico que pueda sentarse con nosotros, hablar. Que sepa que los papás están disponibles para que él pueda comunicar lo que le está pasando. Que qué es lo que le pasa con las palabras que le salen. Porque por ahí los más chictos no tienen mucha idea de qué es lo que le pasa. Pero que puedan comunicarlo ya sea a través de un dibujo, a través de cómo el niño le salga. Pero que sepa que los papás tienen un espacio y que ellos lo están escuchando. Y que lo escuchan atentamente. Que se puedan poner en el lugar de él. Que pueda tener un lugar donde poder hablar, digamos. Porque por ahí los chicos salen de la escuela, dan un montón de cosas para contar. Y nosotros tenemos mil cosas para hacer. Y por ahí no tenemos tiempo a escuchar. Bueno, bueno, ya se va a escuchar. Y pasa el tiempo y después el chico se olvidó y no me contó. Y después cuando son grandes decimos, ¿por qué no nos cuenta o no habla? Es un hábito también esta cuestión de la comunicación. Es un hábito. Es un hábito que tenemos que inculcarlo desde chiquitos. Desde los más chiquitos que quieren contar y hablar y hablar. Hasta, bueno, cuando son más grandes es un hábito que uno va generando. A lo mejor por ahí en la adolescencia se cierran un poco más. Pero si está este hábito de comunicar, lo van a seguir teniendo, digamos. Un poco menos a lo mejor, pero sí lo van a tener siempre. En esa edad es propio de la etapa, ¿no? Sí, en la adolescencia es normal. Que los chicos adolescentes no cuenten muchas cosas o que se cierren y que hablen más con los amigos que con los papás. Los amigos son los que tienen la razón y los papás son los que están en otra época y no entienden nada. Es normal, digamos. Es algo que se da en la adolescencia y que hemos pasado todos, digamos. En esta cuestión de la adaptación, los docentes cumplen un rol muy importante también, ¿no? Sí, sí. Que los docentes sean personas que contienen a los chicos, que los escuchan. Eso también es re importante, ¿no? Que los docentes estén ahí y que si al chico le pasa algo también poder escucharlo. A veces en un grupo grande no es muy fácil para un docente escuchar a todos los chicos. Pero así contenerlos y estar, eso los ayuda.